Abriendo el Juego y el dueño de Anahá y lo va a pagar por mucho tiempo porque realmente ellos se están manejando mal y dando malos contactos y otro punto es yo soy un fan de Boston pero yo no sé por qué los fiches que salen de Boston salen caballos Erobaldi Crisel volvió a recuperarse y los que llegan se lesionan Diosito los que llegan es un tema de sal del equipo o los cuerpos técnicos los explotan algo debe haber ahí que les pasa a esos coloseros que salen y piensan y hay un cambio Bueno, este año destacamos aquí que el pichó de Boston ha sido el mejor de la liga americana le dedicamos tiempo ayer esos tipos están tirando tremenda pelota Adelante, buenas Sí, pero no es lobo déjame coger esta llamada Esperate ¡Ey, Feyo! ¡Ey, Feyo! Todo bien No, salgando a la feo bautista Mira que tengo un feo largo histórico ¿Un qué? Un feo dato histórico para el programa Atención, Julio y en el cogerio está un man y se llama Phil Regan ¿Ustedes acuerdan de esa vaina? ¡Claro! Un pitcher llamado Mike Trujillo ¿Se acuerdan de esa vaina? Sí Y un renevista que tenía Fidel con Fred Sí y en una en una en una en el quinto ya estaba bueno Mike Trujillo Sí y yo le dije al compañero mío Aiko Aiko Hoyo ahora viene entra Regan sale Trujillo y viene Fidel Un juego caudillista Mira para el fanático que preguntó sobre Lou Whitaker eso es un tema que en Estados Unidos se ha tocado mucho porque mucha gente entiende que Whitaker pertenece en el Salón de la Fama su su War si nos llevamos de eso para no hablar de todos los números 75.1 el promedio de War de los segunda bases que están en el Salón de la Fama es 69.7 o sea que si nos llevamos de esa estadística solamente él tiene un caso y más de dos mil y tantos de imparables y hay que recordar el contexto de la época donde él vivió donde los intermediistas no eran jugadores como ahora de ofensiva y el tipo dio casi dos mil cuatro yo creo que el fanático nos dio una idea muy interesante el que llamó y es nosotros preparar un programa donde le dediquemos un gran espacio de tiempo a evaluar esos casos del Salón de la Fama quienes tienen los números la razón por la que ese pelotero no está porque hay un problema recuerden que hubo recientemente una boleta que se fue en blanco a lo que yo no le veo sentido tomando en cuenta todo el talento que ha acumulado ahí esperando y eso ha provocado un tapón una mezcla de generaciones de gente esperando por el Salón de la Fama que cada año va a complicar más el tema de las elecciones para el Pabellón de la Fama adelante bueno se le cayó la llamada a la persona imagínate tú un grupo de gente donde estaban ahí Barry Bones estaba Clemens que finalmente a ellos se les complicó salió del Panorama Chile que es un tipo que es Salón de la Fama por los temas que hemos hablado adelante saludo a el equipo Melvin Luna Bae y Adonis suele que a Donis lo comentará Adonis verdad como están todos ya todo bien eso de mis hijos no sé si yo te crees ahora a ver si usted ha hablado algo de Didón por favor mis hijos los quiero a todos bueno ahí está el otro gallo si estábamos hablando del tema de el gallo le dijo que sí que habíamos hablado y se lo dijo en tono de que sí tú no lo oíste va a ser de las pocas veces que nosotros en un tema como ese estemos muy inclinados a lo especulativo porque lógicamente hay una parte que no ha hablado nada pero ya lo hicimos en el aire vamos a comprometernos a tratar de buscar la parte el otro lado que dé una opinión porque la única opinión que tenemos es la del organizador él ha ya expresado abiertamente muchas cosas porque al final lo especulativo no le hace bien al evento claro que no que lógicamente no lo que quisiera repito es que ese evento se mantenga porque fue un evento bonito fue un evento que fue un desafío y que cumplió con creces el impacto que era la duda que tenía la gente mucha gente apostó que eso iba a ser un fracaso de asistencia mucha gente fue un desafío en términos económicos pero también señores y el frío el frío el factor clima para dos equipos que no están acostumbrados a jugar en ese clima y que estaban en el proceso de su temporada también correcto dos equipos no nadie está acostumbrado a jugar béisbol con ese clima porque en esa época no se juega regularmente no se juega yo lo que creo que ese dominicano allá no iba a dejar pasar esa oportunidad y por eso no importó ese frío abarrotaron el estadio señores lo que más quiere un dominicano en el exterior es tener esa conexión con República Dominicana ni con el béisbol eso nunca ocurre hay gente que tiene años que no ha podido venir aquí a la República Dominicana y que ahí tuvieron la oportunidad de ver el béisbol invernal ahí fueron fanáticos no solamente de Liceo y Águilas y fueron fanáticos de Toros del Este fanáticos del Escogido de Estrellas Orientales de Gigantes del Cibao y fue precisamente para tener esa conexión que fruto de estar viviendo allá y de no poder venir al país quizás en tiempos de temporada invernal ahí ellos tuvieron ese chance de conectar y que eso ellos no lo iban a fallar y que si tú logras un evento como ese hacerlo tradición y que el dominicano lo espere en una fecha específica en Estados Unidos no va a importar los equipos que tú lleves la gente va a ir a esa fiesta porque la gente lo va a ver como una fiesta dominicana vienen los dos equipos del país tal o tal van a jugar ahí me van a presentar me gusta mucho eso de incluir los artistas porque la gente esos artistas también tienen un público cautivo que va a ir a su juego de pelota se toma el traguito se come algo va con la familia a compartir y al final tiene la oportunidad de ver una presentación de su artista favorito es como el Super Bowl o sea la gente no ve el Super Bowl simplemente para ver el juego la gente le interesa el show de medio tiempo los anuncios de medio tiempo los que lo está viendo por televisión y ese es otro ingrediente más que se le suma al espectáculo verdad al juego entonces con la pelota eso no escapa de que la gente también necesita de que la parte espectáculo esté ahí correctamente o sea que hay un activo muy importante yo repito a mí me gusta mucho que ya independientemente de eso ya hay una apertura con el tema de Miami que ha demostrado ser una plaza que le interesa al béisbol latino bueno ahora hubo una información con relación a la serie del Caribe de Miami que señores lo que está pasando con el béisbol latino en Estados Unidos yo creo que es muy importante para todo lo que estamos involucrados de algún modo porque es que el béisbol latino ha demostrado con el tema Clásico Mundial con ese evento de Titanes con ese interés que hay de los equipos de grandes ligas de que es más negocio de lo que uno se imaginaba fuera del país principalmente porque me apenó mucho oír en estos días una entrevista de Tati que él como que puso en duda el tema de que participe con las estrellas porque ya él había participado el año pasado aunque no lo descartó totalmente porque yo recuerdo que hubo una conversación con el presidente de la liga y él me decía Orlando otros presidentes de otras ligas nos dan el mérito me dan el mérito a mí a la liga por la presencia de estas figuras ellos no entienden que eso es un movimiento orgánico de la liga que eso es lo más bonito que eso no es forzado eso no es un compromiso que tienen los jugadores no, eso le nace a ellos José Ramírez tú puedes estar seguro que José Ramírez no fue la fanaticada del escogido que la gerencia que mira que tú tienes que venir no, él le nace dice espérate me cambiaron esta gente quieren que yo participe y de repente se uniforma y viene y participa con el escogido lo que está pasando con Alberto Pujol se retira y juega en el país lo que pasó con Marcelo Zuna que él había dicho temprano en la temporada de que no iba a participar en la liga dominicana incluso un grupo que ellos tienen de jugadores de los gigantes sin embargo el proceso fue tan bonito él vio que las cosas se estaban orquestando y dijo no, yo quiero participar yo quiero estar ahí en la pelota dominicana ha pasado con todos los conjuntos de la liga que de repente gente con importancia en grandes ligas independientemente de lo económico porque económicamente para ellos no representa la liga dominicana nada prácticamente dicen no, yo quiero estar en mi liga yo quiero uniformarme yo quiero sentir la pasión del béisbol dominicano eso es así antes de que hagamos la pausa dos noticias rapiditos que no podemos dejar de mencionar ayer Anthony Towns ganó el premio Karim Abdul-Jabbar para él se destaca lo que es la justicia social y la equidad y también esta no es muy buena pero es entendible Marileu Di Paulino decidió no correr en los 4x400 metros ahí sí obviamente para enfocarse en su especialidad que son los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y no alegó también que hay algo de tiempo con los otros corredores como que no están muy bien el entrenador soltó candela dice que él entiende que los demás corredores del 4x400 mixto principalmente los varones no están en la mejor condición uno como que no está acostumbrado en dominicana a oír estas cosas pero la realidad es la realidad y lo que se vio es que hay un tema con el grupo alguien no está en la mejor condición porque lo que Marileu Di tuvo que hacer para poder lograr ese segundo lugar y clasificar directo a París de película fue de película y fue un esfuerzo extraordinario tú te imaginas que ella hubiese tenido un poquito más de tiempo que ella hubiese tenido ese testigo con más chance de competir en esa carrera no se sabe cuál hubiese sido el resultado quizás hasta un primer lugar en esa competencia y entonces el entrenador según el texto que escuchaba que leímos específicamente él dice la decisión está en una carta que mandó Yassen Pérez Gómez a la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo y al Comité Olímpico Dominicano y al Ministerio de Deportes vean esto después de un análisis basado en resultados obtenidos en el reciente Mundial de Relevos que tuvo lugar el pasado 4 de mayo en Bahamas otro de los argumentos que se colocó en la mesa es que no están en la mejor condición pero vamos a leer esos párrafos yo lo tengo aquí por lo menos los puntos él dice las causas siguientes todos los corredores masculinos no se encuentran en la misma forma deportiva de cuando se obtuvieron medallas en este evento además de citar que otros países se han preparado más fuerte para dicha cita y por ende es más difícil llegar a obtener una medalla en este evento por los horarios en que se realizará la prueba físicamente su recuperación hablando de Mary Lady no sería la más adecuada y por ende los resultados no serían óptimos en ninguno de los eventos cuando puede preservarse para alcanzar su mejor rendimiento con objetivos de estar en el podio de premiaciones esas fueron las razones que él dio en la carta tiene sentido son razones muy lógicas es su entrenador conoce muy bien a Mary Lady y yo creo que para no ponerlo en riesgo si ese es el sacrificio porque yo me imagino porque no estuvo Cofil en el grupo de relevo por la situación que haya estado atravesando ahora esa carta en poca palabra le dice flojo a los corredores varones básicamente tan flojo eso fue lo que él dijo básicamente bueno si es la verdad ahora yo comentaba con Wellington que está aquí afuera esperando turno que Mary Lady probablemente está en la mejor condición física de cualquier atleta de atletismo en la historia de República Dominicana yo vi una foto recientemente bueno yo la vi personal también hace poco tiempo y la condición física de Mary Lady y Paulino es fuera de serie pero también no se puede tampoco arriesgar se nota que hay una alimentación mucho más cuidada se nota que hay un trabajo físico trabajado en Mary Lady y Paulino que no es solamente salir a correr y ya ella trabaja su física para hacerla mejor el físico tiene que estar a la altura tiene que estar en últimas condiciones bueno se nos agota el tiempo vamos al cambio y tenemos invitados vamos a hacer un segmento largo de velocidad hablar de MotoGP y hablar también de Drake en República Dominicana no se muevan estás escuchando abriendo el juego